Un hecho extremo de racismo, pero déjenme comentarle, compañera, de que cuando yo voy para Santa Cruz me movilizo en el micro. Y sí, esto es recurrente, no solo en Santa Cruz. Yo vivo también aquí en La Paz hace un par de años y siento también que todavía hay un sentimiento heredado del viejo Estado, un sentimiento heredado de la colonia. Este video que se hizo viral en las redes sociales, que causó indignación a quienes observaron y escucharon la forma y el vocabulario de una mujer de Santa Cruz que usa términos discriminatorios para negarle un espacio a una mujer de pollera para sentarse en un micro. Autoridades del gobierno reprochan este hecho, que debe ser esclarecido por la forma de trato que se decidió la víctima. Visto de la manera más sorprendente el hecho de que una persona discrimine a otra solamente por su condición cultural o su procedencia regional, lo que demuestra que lamentablemente todo lo que quiere expresar esa persona con rabia de manera más despectiva hacia una persona de pollera se vuelca hacia una ignorancia que asume la forma más violenta de desprecio hacia otra persona. Este caso fue registrado la jornada pasada en un micro de la línea 75, un bus por los alrededores del tercer anillo de la capital cruceña. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordando la matanza de Chaperville ocurrida en 1960 contra manifestantes que protestaban por la aplicación del Upper Day a manos de la policía sudafricana. La celebración del 21 de marzo nos recuerda que debemos a seguir luchando por eliminar a de nuestra sociedad la discriminación y la xenofobia, aún presentes a día de hoy y este video viralizado la noche del pasado martes es la muestra más clara. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos a de la Cámara de Diputados se presentó un pronunciamiento de rechazo y se constituirá en parte creyente contra la persona que aparece en dicho video. Hoy vimos en los medios de comunicación difundidos el agravio que ha realizado la señora con respecto a una mujer de pollera. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos está presentando un pronunciamiento y está constatándose como parte denunciante de este hecho y pedimos a las autoridades también. Nosotros como parlamentarios elaboramos normativas y las normas, como dice la Constitución Política del Estado, es de cumplimiento coercitivo. Estamos con esa visión, no podemos permitir que haya discriminación en estos aspectos. Hay veces, en sí, estamos en el tiempo de colonia, ya no debe existir. Estamos en el Estado plurinacional, diferentes culturas, tenemos derecho a estar en todos los países que nosotros tenemos. La Ley 045 contra el Racismo y toda forma de discriminación promulgada en 2010 establece condenas de siete años de cárcel por racismo y cinco por discriminación. Las agresiones verbales son sancionadas con multas, sin embargo, existe la posibilidad de la retractación pública. La norma está bajo los principios de interculturalidad, igualdad, equidad y protección, con el objetivo de eliminar las conductas racistas y consolidar las políticas públicas de protección y prevención de los delitos de racismo y toda forma de discriminación. Duele ver una señora que discrimine a otra compañera, a una mujer boliviana, igual que cualquiera de nosotros bolivianos. No le permita sentarse en un asiento de un bus y le trata de todo. Lamentable hecho. Sí, ya existe la ley. No podemos estar discriminados. Creemos que las autoridades competentes tienen que encargarse de la justicia, particularmente por la discriminación a la pollera y es muy importante para nosotros que la justicia es aplicable. La justicia no se negocia ni se discute, se ejecuta la ley. Entonces, en esa dirección yo pido a todos de la justicia que hagan cumplir, que no haya discriminación, que no haya humilación, que no haya marginación. Hace una semana, el Tribunal Quinto de Sentencia de la Ciudad de El Alto sancionó con una condena de tres años y seis meses por racismo y discriminación a dos mujeres que vertieron palabras humillantes contra una menor y hasta incitaron a la madre del mismo para que lo cambie de colegio con la publicación de carteles ofensivos. Según estadísticas del Comité Responsable y Dependiente del Viceministerio de Descolonización, en 2010 las denuncias por racismo fueron 19, en 2011 sumaron a 139, 192 en 2012, 189 en 2013, 194 en 2014, 196 en 2015 y 239 en 2016.